El Ministerio de Defensa y Tandanor, el Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval Argentina hemos logrado algo muy importante que es la modernización del Azopardo, un guardacosta que ahora va a tener vida por muchos años, que cuida nuestras 200 millas marítimas, que cuida nuestra pesca, que cuida nuestros recursos naturales. Buena suerte a toda la tripulación del Azopardo, buena neoviración y que siempre estén cuidando los recursos de nuestros argentinos. ¡Gracias!